El nombre que se ha venido utilizando es una técnica de reforestación comercial o de plantaciones comerciales y en este sentido a mí sí me gustaría recalcar que los estudios forestales indican que estas prácticas y estas técnicas son saludables para el suelo. Es decir, los árboles tienen que tener cierto espacio entre árbol y árbol para que se puedan desarrollar con una mayor prontitud y esta técnica en nuestro estado es ejemplo a nivel Latinoamérica de lo que se ha podido hacer a través de las plantaciones comerciales. Creo que hay que también ser bien claro que este tipo de mecanismos han funcionado y habría que reforzar el combate a los incendios o las campañas de los incendios forestales y habría que reforzar la reforestación de manera natural.